¿Cómo se ha creado el curso con REA y a lo loco? ¿Cómo se ha creado el curso con REA y a loco? ¿Cómo se ha creado el curso con REA y a loco? Y os doy la bienvenida a todos a este curso en el que estoy segurísima de que aprenderéis mucho y os divertiréis también. Y bueno, vamos a empezar viendo un poco el origen de los REA. El concepto de REA surgió en un congreso sobre materiales educativos celebrado por la UNESCO en 2002. O sea que no es un término reciente. Y en ese momento se definieron los REA como materiales de enseñanza que han sido publicados bajo licencia abierta, lo cual permite su uso, adaptación y redistribución libre. Esta misma definición fue ratificada diez años después también por la UNESCO en la llamada Declaración de París en un congreso sobre recursos educativos abiertos que se celebró en la capital francesa aquel año. Y bueno, en esta infografía tenéis algunas de las características más importantes de los recursos educativos abiertos y va a incidir en las cuatro R. Se conocen con el nombre de las cuatro R por sus iniciales en inglés. Y ahí tenemos una nueva información importante. En primer lugar, que los recursos educativos abiertos son reutilizables. Es decir, se pueden utilizar total o parcialmente. Son redistribuibles, lo cual implica que pueden hacerse copias y distribuirse, compartirse con otras personas. Y lo más importante de todo es que son revisables y combinables. Que sean revisables implica que se pueden modificar, que se pueden traducir y que se pueden adaptar. Se pueden además y se deben adaptar a nuestro contexto educativo. Y el hecho de que sean combinables implica que podemos coger partes de un REA y partes de otro REA, combinarlas entre sí y formar, a partir de esa combinación, surgir un REA nuevo. Bueno, desde la aparición del concepto REA, su uso se ha extendido y se ha utilizado, se sigue utilizando con la misma definición que aparecía ya en la UNESCO en el año 2002, con la salvedad de que la UNESCO hablaba de que se consideraba REA cualquier recurso que podía estar en un soporte digital o de otro tipo. Y hoy en día se asocian los REA sobre todo a soportes digitales o están publicados en soportes digitales porque permiten que su distribución sea más fácil. Y en ese contexto, bueno, pues en muchos países europeos, a partir de ese momento, se centraron en la difusión, la creación y difusión entre el profesorado de recursos educativos abiertos. Y en ese marco surgió en España el CEDEC, el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios. Fue creado por el Ministerio de Educación en el año 2008, si no me equivoco, y que tiene como objetivo precisamente favorecer la creación y difusión de recursos educativos abiertos. Y dentro de ese marco surgió el proyecto EDIA. El proyecto EDIA son unas iniciales educativo, digital y abierto, innovador y abierto. Y dentro del proyecto EDIA empezaron a surgir recursos educativos abiertos que podéis encontrar en la página del CEDEC. Si entráis en la página del CEDEC, en la pestaña Recursos, aparecen todos los recursos que de momento están publicados, pero esto sigue creciendo, porque se están publicando continuamente nuevos recursos y todo esto es un proceso que se inició hace unos años, pero que todavía está en marcha. Y todos estos recursos, como veis ahí, están divididos, bueno, hay recursos de primaria, de secundaria, de formación profesional. Los de primaria están todos englobados bajo el epígrafe de primaria. En secundaria están divididos por especialidades y también por niveles educativos. Aparte de encontrarlos en la página del CEDEC, también están publicados en Procomún, que supongo que es una plataforma que todos conocéis y habéis utilizado, una plataforma creada por el Ministerio de Educación. Ahí también están recogidos los REA del proyecto EDIA. Y todos ellos están alojados en Excel Learning. No sé si os han pasado ya el álbum de fotos. No os han pasado todavía, ¿no? Vale, pues luego será la sorpresa. Bueno, Excel Learning permite, es una plataforma de software libre que permite crear recursos, descargar los ya existentes, modificarlos, insertarlos en una página web a través del código HTML y publicarlos, por ejemplo, en la plataforma Procomún. Y además también permite imprimirlos, lo cual puede resultar beneficioso, sobre todo en centros escolares con una conectividad un poco precaria. Y esa es la estructura básica de cualquier REA del proyecto EDIA. Todos tienen una portada y en la portada aparece el título del recurso y aparecen unas indicaciones muy generales acerca de cuál es el objetivo de aprendizaje. Después vendrían la fase inicial, los primeros pasos, y en esa fase inicial se da una explicación más pormenorizada de lo que se va a hacer, de cuál es el objetivo que se pretende con ese recurso y se propone generalmente, pues en esa primera fase, que el alumnado cree su portafolio y su diario de aprendizaje. A continuación vendrían las tareas intermedias, las tareas de desarrollo, dentro de ellas se incluye siempre la actividad de motivación y todo tipo de tareas, todas las tareas que tienen que ir desarrollando a lo largo de todo el proceso. Y luego llegarían las tareas finales, la fase final, en la que se presenta el producto final, aparece la difusión, la evaluación del proyecto, etc. Y todos los recursos educativos abiertos del proyecto EDIA cuentan además con una guía didáctica muy pormenorizada en la que se explican cuáles son los contenidos, los objetivos, los estándares de aprendizaje, lo que viene a ser una guía didáctica. Por lo tanto, se trata de secuencias didácticas muy completas que están referenciadas curricularmente. Y otra característica importante que tienen los REA, para que sean REA, es precisamente que sean de acceso libre. En este caso, todos supongo que conoceréis las licencias Creative Commons, pero nunca viene de más de pasarlo y como esto es un marco general, le haremos un repaso. Para entender las licencias Creative Commons, que son licencias libres, existen cuatro parámetros, que son esos cuatro que tenéis ahí, la atribución, no derivadas, compartir igual y no comercial. Cuando un recurso tiene el primer símbolo, el de atribución, significa que nosotros podemos utilizar ese recurso de forma libre, podemos modificarlo, podemos adaptarlo, podemos hacer con él lo que queramos, siempre y cuando citemos al autor original. Si aparece el segundo símbolo, el de no derivadas, significa que podemos utilizar el recurso, podemos distribuirlo, pero no podemos modificarlo. Es decir, lo tenemos que utilizar tal y como fue creado. En el caso de que aparezca el símbolo de compartir igual, significa que sí podemos modificarlo. Podemos usarlo y podemos modificarlo, pero lo tenemos que publicar con la misma licencia que tenía la fuente original. Y en el caso de que aparezca el símbolo de no comercial, implica que no se puede utilizar ese recurso para fines comerciales. Pues combinando esos cuatro parámetros nos salen las seis licencias Creative Commons, que son las que están en la línea naranja, que van de mayor, o sea, las que tienen mayor nivel de, no sé cómo decirlo, vamos, las que son más libres, digamos, a las que son menos libres. Luego, por encima de ellas están las obras de dominio público y por debajo de todas está el copyright. Los recursos educativos abiertos siempre se mueven en las tres primeras. Normalmente las licencias que tienen son públicas. Hay algunas que tienen de atribución, algunos recursos educativos abiertos, que tienen la licencia Creative Commons de atribución y otros que tienen la de atribución y compartir igual. En el caso del proyecto EDIA, todos tienen ese símbolo, vamos, el BAI S.A. Esa es la licencia que tienen los recursos educativos del proyecto EDIA. Y esto es importante remarcarlo porque normalmente cuando se habla de licencias abiertas, mucha gente cree que todo lo que es abierto es libre y que lo puede coger y que puede hacer con ello un poco lo que quiera. Entonces hay que mirar las licencias porque en muchos casos, por lo menos, se pide que se mencione cuál es la fuente originaria. Otra característica importante que tienen los recursos educativos abiertos del proyecto EDIA, no todos los recursos educativos abiertos tienen esa característica, pero sí los del proyecto EDIA, es que se utilizan metodologías activas. Se utiliza ABP, FLIPPED, gamificación. Y también otro rasgo que tienen los recursos educativos abiertos del proyecto EDIA es que en todos ellos se propone como forma de trabajo el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo pero cooperativo, lo que no implica que en determinados momentos y en determinadas actividades puedan trabajar en parejas o incluso tengan que trabajar individualmente, especialmente en las actividades que implican metacognición, como la elaboración del diario de aprendizaje, por ejemplo. Y evidentemente, pues las TIC juegan un papel importante y están siempre presentes en todos los recursos del proyecto EDIA. Respecto a la evaluación, que es un aspecto que siempre nos preocupa mucho a todos los profesores, sobre todo, pues eso, cuándo, quién, qué y cómo evaluar, las grandes preguntas de la evaluación, en cada uno de los recursos que aparecen recogidos en el proyecto EDIA se especifica cómo van a ser evaluados, pero en general, a grandes rasgos, en todos ellos va a aparecer una evaluación inicial, una evaluación procesual, que se hace a lo largo del recurso y una evaluación final. En todos ellos también va a estar presente la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. En todos ellos se van a evaluar no solamente el producto final, sino también las tareas intermedias, el portafolio, el diario de aprendizaje, el trabajo en equipo. Y se van a utilizar en todos ellos también diferentes herramientas de evaluación. Las rúbricas suelen tener como un protagonismo especial, pero no son las únicas herramientas de evaluación que aparecen en estos recursos. Aparecen también escalas de valoración, listas de control, dianas de evaluación y, evidentemente, la observación directa. Y con esto os invito a que visitéis no solamente todos los bancos de recursos que vais a tener la posibilidad de ver aquí, que están recogidos en la plataforma Moodle que vais a utilizar en el curso, sino que echéis un vistazo a los recursos que aparecen del proyecto EDIA porque son accesibles, adaptables, gratuitos, innovadores y, por lo tanto, juegan un papel importante en la transformación educativa. Y con esto yo termino y tenéis que trabajar vosotros ahora.